La administración departamental a través de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana realizaron algunas inspecciones a los sitios críticos del río Arauca. También se habilitó las maquinarias amarillas para realizar algunos trabajos. Sí, efectivamente, Carlos, el Gobierno Construyendo Futuro tiene claro que en esta época de lluvia los municipios ribereños del río Arauca tienen unas consecuencias muy lamentables por el desbordamiento del río Arauca y es por eso que hemos venido desarrollando a través de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento, en la Unidad de Gestión del Riesgo Departamental, unas actividades para mitigar estas inundaciones. Por ejemplo, en Peralonso, en el municipio de Arauquita, y en Arauca Capital tenemos varios puntos que han sido neurálgicos e históricos por desbordamiento del río Arauca. El Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Merardo Tobar, dijo que con las maquinarias amarillas habilitadas del Gobierno Departamental se estarían ahorrando algunos recursos. La Secretaría de Gobierno Departamental ha ido recuperando el banco de maquinaria amarilla del Departamento y de la Unidad de Gestión del Riesgo y viene dándole una operatividad y una funcionalidad más oportuna, eficaz y eficiente. Es por eso que en las últimas semanas hemos realizado tres intervenciones muy significativas y esperamos en los próximos días dar dos más intervenciones. La Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre del Departamento de Arauca viene coordinando con los siete municipios de esta región del país. Efectivamente, esto es un trabajo conjunto que se realiza con cada uno de los municipios, en este caso, en el caso del río Arauca con el municipio de Arauquita, con el municipio de Saravena y Arauca Capital, en donde vamos a través de las unidades de gestión del riesgo, tanto municipales como la departamental, identificamos unos puntos y de acuerdo a la capacidad que tengamos nosotros como Gobernación de Arauca, hacemos las intervenciones. Por el momento se han hecho trabajos en tres sitios críticos del río Arauca con las maquinarias amarillas de la Gobernación de Arauca para evitar que se desborde el río en temporada de invierno.